Silicona neutra Unipega es un sellador de silicona de curado neutro para uso profesional que cura a temperatura ambiente y humedad convirtiéndose en un caucho resistente, flexible y adherente para aplicaciones sobre superficies lisas o porosas, ferrosas y no ferrosas, vidrio, aluminio, azulejos, sanitarios, cerámica vidriada, fibras, acrílicos, mortero, hormigón, mamposterías, piedras, maderas y algunos tipos de plástico. Silicona neutra Unipega es aplicable en el sellado de diferentes tipos de instalaciones en tejados, domos, policarbonato, techos metálicos, marquesinas, aluminio compuesto, canaletas, entre otros. Sellados para diversas aplicaciones de la construcción, marcos de puertas y ventanas, conductos, juntas de dilatación, techumbres, entre otros. Silicona neutra Unipega tiene propiedades como Alto nivel de transparencia Gran resistencia a las intemperies y a los rayos UV Resistente a los hongos Permanentemente flexible No encoge ni se descascara No escurre en el momento de la aplicación Excelente adherencia a diferentes superficies Resistente a las manchas o cambios de color Formación de piel en 5 minutos Las ventajas competitivas de silicona neutra Unipega son Más transparente Una sola versión hace el trabajo de la mayoría de las versiones de la competencia Y por supuesto, su precio Silicona neutra Unipega está disponible en puntos de venta Erralum Herrajes Tiendas Alianza y distribuidores especializados Unipega Para más información de este y otros productos En unipega.com.mx y erralum.com Música Música Música